Que no se te pase, para enero 2023 iniciará la verificación en Puebla para autos particulares y acá te damos a conocer el calendario para el primer semestre del año. La verificación vehicular en Puebla comenzó en octubre pasado y continúa hasta el 31 de diciembre próximo para unidades de transporte público y taxis ejecutivos de las plataformas. Los automovilistas deberán acudir a cualquiera de los 16 verificentros que operan actualmente de acuerdo al dígito de terminación de las placas de circulación. Recuerda que la verificación vehicular tiene un costo de $628 pesos. Para realizar tu cita tienes que acceder a la página web citaenlinea.puebla.gob.mx Las unidades deben de verificarse de acuerdo al engomado del vehículo y la terminación de placa. El orden será el siguiente. Encomado amarillo con terminación placa 5 y 6 enero y febrero. Engomado rosa con terminación en placa 7 y 8 febrero y marzo. Engomado rojo con terminación placa 3 y 4 marzo y abril. Engomado verde con terminación placa 1 y 2 abril y mayo. Engomado azul terminación de placa 9 y 0 mayo y junio. Es importante mencionar que antes de llevar la unidad al verificentro que el dueño revise que su auto esté en óptimas condiciones, tanto mecánicas como físicas, ya que en caso de que el vehículo no pase la verificación, el personal del verificentro recomienda revisar la unidad y volver en un plazo de 30 días para hacer válido el mismo pago para otra revisión. La verificación vehicular en Puebla es obligatoria, pero en caso de que algunos conductores no lleven su automóvil a realizarle este proceso, podrán ser acreedores a una multa que va desde los $1,924 a los $2,886.